El índice de precios y cotizaciones, IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores inicia operaciones con una baja de 0.40%, después de que ayer se desplomó más de 4.0%. ¿Te recomendamos? ¿Estás en alguna de estas cuatro afuores? Entonces, financias el NIME en línea con el comportamiento de ayer, las pérdidas son lideradas por los grupos aeroportuarios del sureste, a sur, y del pacífico, GAP, cuyas acciones caen más de 3.0%. En tanto que las de Grupo Aeroportuario Centro-Norte, OMA, pierden 2.26%. Las caídas de los operadores aeroportuarios son parcialmente compensadas por la recuperación que muestran esta mañana los títulos emitidos por Volaris, 1.25%, y Aeroméxico, 1.23%, que ayer se desplomaron al confirmarse la cancelación de las obras de la nueva terminal en Texcoco, en el mercado interbancario internacional. El peso recupera unos centavos frente al dólar y se vende en 19.94. Ayer cerró arriba de los 20 pesos. Ayer cerró arriba de los 20 pesos.